Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte después Quiero sentirme muy cerca, mirándome en tus ojos A ver junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo tenerte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Quiero sentirme muy cerca, mirándome en tus ojos A ver junto a mí Piensa que tal vez mañana Y estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte después Que tengo miedo tenerte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho